El nombre de Luisito Comunica ha sonado muy fuerte desde hace algunos años en Internet, principalmente por ser creador de contenido en la plataforma de videos YouTube, en donde sus temas van desde comparar comida barata contra la cara, visitar un supermercado o hablar de religión, costumbres o gustos. Tal fue el caso de su video, no imaginé que ser budista fuera tan complicado, subido el 27 de diciembre de 2018 y el cual suma 2.892.301 visitas en el canal, principalmente se destaca por compartir experiencias de sus viajes. Luis Arturo Villar Sudec, su nombre real. Luis Arturo Villar Sudec, su nombre real. Para el cargo de gobernador interino en Puebla, miembros de su fandom, Club de Fans del Rey Palomo, entregaron al Congreso del Estado un escrito postulándolo. En su canal de YouTube suma 20 millones de seguidores y en Instagram ha logrado 9 millones de fans. Luisito tiene un gran acercamiento con sus admiradores en la red social antes citada, donde... Por ejemplo, escribe, es raro que una canción me ponga sentimental y me inspire cosas bonitas, recientemente escuché que en una melodía, denominada, Taki Taki, su intérprete expresa, y lo cito, no traje calzoncito para que el nene no trabaje, sigo pensando en él. Un mensaje tan complejo, hermoso, aunque la experiencia de Luisito en el ámbito político parece ser nula, en su área ha recibido diferentes reconocimientos. En 2016 ganó el premio Storyteller de los Elliot Awards, reconocimientos a los líderes digitales de habla y pana, y en 2017 fue nominado en los MTV Millennial Awards en las categorías, Economy Out del Año y Super Collab. En el mismo año fue invitado por Google Maps para conmemorar su décimo aniversario. Recientemente se hizo acreedor al botón de diamante de YouTube por sus más de 10 millones de seguidores en su canal. Un distintivo que la plataforma otorga solamente a los más destacados e influyentes bloggers. No obstante, la travesía de Luisito comenzó hace 7 años en Internet, así lo reseña un artículo de la revista Líderes Mexicanos de 2017. Luis comenzó, de manera oficial, a subir videos a YouTube en 2012. Actualmente, cuenta con más de 9,9 millones de seguidores de todas las edades que comparten infaliblemente sus aventuras alrededor del mundo, desde hace ya 5 años. Museos, mares, comida de todo tipo y alguno que otro experimento antropológico le han dado a este influencer el título del Vlogger número 1 de habla hispana. ¡Suscríbete al canal!